hola chicos no lo habéis visto muy buenas a todos soy rojo games y bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a empezar con el primer capítulo de una serie que creo que los hola me se va por el culo maldito no me veo porque soy nega 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 y 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 como en el partido de los donde si hubieras hecho un gol más hubiera sido 5 a 2 o 2 a 5 pero no albanzo está por m 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tamales! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No! 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 Dios mío, no me sigo. Ya, ya. Tranquila. No eres un niño rato. No eres un niño rato. ¡Ah! Como para chavar. ¡Que! ¿Que? 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 ¡Ay, ya! No me molesta que te pidan algo por estar jugando. Y no. Cuando te metes un gol en un partido que estás jugando. ¡Vamos! 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 No puedo quitar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Curazo! ¡Eso es lo que es bueno! ¡Cura! ¡Curazo! 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 ¡Humillé tipo! ¡Yo soy! ¡Oiga señor! ¡Es un gocero! ¡Curazo! ¡Miercoles! 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 ¡No, a veces es tan bueno! ¡Eso no es el señor! ¡Es una buena y mala suerte! ¡Señor Edson! ¡Miercoles! ¡Señor Edson! ¡Señor Edson! ¡Señor Edson! ¡Vamos! ¡Señor Edson! ¡Curazo! ¡Señor Edson! ¡Soy yo soy! ¡Vamos! ¡Äôôôôôôôôô! ¡No manos! ¡Dia maldito! ¡Corazo! ¡Vamos! ¡He pasado! ¡No! ¡No! ¡No bloqueo! no me lo que y que me voy yo ahora que voy este yo 6 pues yo se quede allí no manches porque si no vale y así no me muevo, no puedo respirar no, 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 pero, ah, ah, ah ah, ah, ah 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 y oh dia rata y pienso un momento en el comportamiento de rata no puedo no puedo m me de miércoles miércoles y yo quisiera ser asistente si es que hubiera mi verdad ¡COLASO! ¡No va a subir! ¡Vamos! ¡Gol! No voy a hacer gol ¡Vamos! 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 ¡No voy a ir! ¡Vamos! ¡Ni-ga-ni-ga-ni-ga-ni-ga, me falta uno! ¡Ay, que yo soy! ¡Ay, que esto que tienes! ¡No me estoy buscando! ¡El carno estoy usida! ¡Está rita, Dios! ¡Eres que yo soy, Dios! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡No, yo soy! ¡Mmm! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Jeje! ¡Ah, que fue! ¡Yo soy! ¡Este es un yo soy! ¡Mmm! ¡Vete! 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 ¡No! 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 Bueno chicos, hasta aquí voy a quedar en el video Espero que los hayan estado bien Bueno, me voy Hasta la próxima chicos Nos vemos en la segunda parte Adiós